...una banda de mensajes de cierta gente indeseable que estuvo hablando de mí, opinando. La verdad no les voy a dar de comer, amigos. El regreso de los muertos vivos es una película y ahí quedó. Hay gente que, bueno, se le acabó la plata de la estafa, parece. Le robaron a pibitos durante años y se les acabó. No sé qué es lo que habrán hecho. Siguieron estafando gente, pero bueno, ahora quieren revivir. No los vamos a revivir, yo por lo menos no. Puedo salir a caminar tranquilo por España, Argentina, México, donde sea. Que la gente me quiere, no por nada. Esa gente no puede caminar por la calle tranquila. Es la gente más odiada de LATAM. No les voy a dar de comer, no me manden más nada. No voy a ver los videos, no voy a decir quién es, no voy a contestar. Y acá la voy a terminar. Pero por eso les digo, amigos, fíjense de qué lado de la mecha están. Porque esa gente fue la que se hizo famosa por mentir, fue la que se hizo famosa por inventar historias. Y la que paga colaboraciones con cierta gente. Nosotros nos hicimos de abajo, despacio, de a poco, con la nuestra. Y jamás le mentimos a la gente. Amigos, y no estoy enojado, no estoy caliente, no me voy a enroscar. Estoy súper enfocado en lo que viene a ser acá a Europa. Que es crear contenido, contenido de calidad, cultural. Mostrándoles las calles de otros países, otra cultura, lugares históricos y demás. Eso es lo que viene a ser. Estoy con eso puesto en la cabeza. Es algo que yo les quiero dar a ustedes y que saben muy bien que va dedicado a todos ustedes. Así que como siempre, gracias por hacerme el aguante y quédense tranquilos que a la gilada ni cabida.